Bueno pues a todos chavales, soy Kyuus, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de War Tales Y el día anterior pasaron cosas, la verdad es que pasaron cosas, perdimos a gente, perdimos a gente chicos Y tenemos aquí sus cositas, la verdad es que podemos aprovechar porque hemos perdido... Hemos perdido un lancero y un hachero Y creo que ya, igual había más también, hemos perdido por ahí pero ahora mismo no lo veo, no Vale, pues mira, vamos a hacer una cosa, vamos a reparar todo esto Vamos a ir aquí porque creo que aquí había uno de los dos, un lancero y un hachero A ver, inspeccionar, bruto, este no me sirve Este le puedo dar... no, este no me sirve Este sí, un lancero Es nivel 5, es lo malo, pero vamos a hablar con él Me cago en tu puta madre 500 de oro Vale, vamos a subirle Ponemos esto Arponero Vamos a utilizar esto Vale, y ahora vamos aquí Ponemos esto, ponemos esto Ponemos esto Ponemos esto Vale, y lo vamos a ordenar Y en teoría Te pongo eso Te pongo eso Encima es justo el ladrón Vale, perfecto Vale Y ahora salimos Vamos aquí, voy a vender lo que tenía Que eso sí que es mierda Esto de aquí Y esto de aquí Vale Y con eso pues ya estaría, chicos Vale, es verdad que hemos reclutado uno más, pero ahora necesitamos hacer oro Necesitamos hacer mucho oro Vamos a ir aquí Vale, vamos a hacer la plaga de ratas Que yo creo que es lo más fácil que podemos hacer ahora mismo Porque a pesar de que ponga dificultad intermedio Porque a pesar de que ponga dificultad intermedio Al final Al final Yo creo que las ratas Lo único que va a variar es el El número de ratas Vale, vamos a descansar Tú, siéntate aquí con tus No, mira, te vas a sentar aquí justo Vale Aquí no tenemos nada, ¿no? No Vale, y para cocinar Tampoco Debería comprar comida Pero bueno, como se me han muerto unos cuantos Debería comprar comida Perdón por la calidad de mierda, ¿eh, gente? Lo siento, de verdad Prometo cocinar para la próxima Vale, ¿tú qué me dices? Ya parece que se ha adaptado muy bien Cozamos los dedos, es buena señal Vale, experiencia para IEC Vale, y para salir... A ver, un momentín, chicos Vale, gente, estamos de vuelta Justo me llamó a mi madre No tenía otro momento para llamar Estos, vamos a pasar de ellos De momento Aquí puede hacer la rata Y ayudar a uno de los dos Pero no lo vamos a hacer Vale, y esto es aquí arriba, seguramente Así que vamos para allá Sí, tiene toda la pinta de que es ahí en medio Vale Espero que no haya ningún grupo de animales Porque me van a dar bastantes problemas Ahí está, plaga de ratas Venga, y entramos Vale, vamos a ganar casi 500 con esto Luego lo pongo ¿Veis? Este, por ejemplo, no ataca Vamos a poner esta aquí, esta aquí A ver A ver Se me había olvidado que tenía un pony de estos A ver, ¿por dónde puedo abrir? Yo creo que por aquí Mira, te pones aquí Ahí está Ahí está Este no se puede mover Vente aquí Vale Bueno, quería dar a esta, la verdad No os voy a mentir, eh Vale Punta aquí Tú te vas a venir aquí Tú te vas a venir aquí Vas a hacer lo siguiente Me quemas a esta Joder, pero que quiero dar a la otra, tío Quería dar a esta No sé por qué no he podido Vale, este que venga aquí, ¿vale? Me suba los huevos el oso Vale Y tú vas a hacer lo siguiente Te vienes aquí Atacas así Píllate la rata esta Píllate la rata esta Vale Este lo mismo ¿Vienes aquí? No, aquí Vale Veis, al final Lo único que cambia Bueno, a ver Sí que es verdad Que tienen más vida Pero no tienen más equipamiento No tienen, o sea No tienen mejor equipo No tienen más armadura Simplemente tienen más vida Entonces es algo que Uy Te hace hasta aquí Que no preocupa Mucho, la verdad Vale 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 Te vas a venir aquí Vale 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 Y sí, estamos atacando a esta Que es lo importante Y ahora nos vamos Vale Vale Esto me da igual Ya tenemos aquí abierto Las formas Vamos a Abrir Por aquí también Para que entren estos dos Otra vez igual, tío No, mira Eh Tú Eso es Que le tanqué el oso Vale Perfecto Vale, venimos aquí Hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos así Vale 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 Toma De gratis Vamos aquí Vale Vale Y ahora yo creo que Voy a atacar con los arqueros Vente aquí Vale Vale, metemos hemorragia Hacemos esto Perfecto Golpe debilitante Y masacre Y masacre Esta ya está muerta Bueno O sea, sí, sí, sí Vale, y vamos a meter este un poco aquí Para que tanquee Por si alguna de estas atacas Sabes Vale, vente aquí Y vamos a ir ya No, la verdad es que no haces ni el huevo, eh Caballo regalado Pero es que perfecto Perfecto el nombre Porque es justo lo que es Vale 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 Vente aquí Esta bomba es brutal, eh Vale Atamos a esta Ah Uh, vale, perfecto Vale Vale 180 de vida Vale Lo voy a dejar ahí Vamos a matar a este Vale, no se muere, tío Ah, sí, 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 sí Se muere, sí Vale Vale Y vente aquí Bueno, vente aquí mejor Este le tenía que haber movido, eh Vale, aquí que tanquen los osos Vale Vale Vale, una menos Vale, una menos Vente aquí Vale 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 Vale. Vale, no pasa nada, ¿eh? Han venido aquí muchas, pero... Vale, venimos aquí con este. Vale. Ya tenemos aquí todo esto libre para estos, que al final son los que pegan, estos que están aquí. Es más, yo creo que con un turno de Qs me le bajo, ¿eh? Le queda solo 89%. Esta no llega a atacar. Ah, sí, sí, llega, sí. Vale. Vale, vente aquí. Claro. Ahí está, let's go. Vale, nos hemos llevado una rata, que bueno, algo hace. Un osito que nos sube de nivel, perfecto. Más movimiento. Y tenemos la rata, nivel 7. Vale, si esta unidad mata a un enemigo, el consumo de alimentos de la unidad se cancela para la siguiente comida. Vamos a utilizar... No, vamos a utilizar esto. Supervivencia de la especie. Vale, esto me gusta mucho. Vale. Mira, vamos a descansar aquí, que queda poquito ya. Tengo para un día justo. Pagamos. Hostia puta. Hostia puta. Bueno, menos uno. Vale. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vale. Reparamos todo. Reparamos todo. Reparamos todo. Reparamos todo. Reparamos todo. Reparamos todo. Vale, la pregunta es ¿Por qué esta señora no tiene casco? Nivel 7 necesario Es nivel 5 Agua en la puta Vale, debo Salimos Y ahora aquí Yo creo que lo podemos hacer Inventario Ordenar No tengo pitones de estos Ah, sí, joder Venga Ahí está Por no dar toda la vuelta Más que nada Y ahora vamos a por estos Son 3 y 2, 5 y 2, 7, 8, 9, 10, 11 Nosotros haremos unos Diecisiete o así Diecinueve Mira, no me gusta nada que estos estén aquí solos ¿Ven de verdad? ¿Ven de verdad? ¿Ven de verdad? Toma Vale ¿Dónde estoy? Aquí Vale Vale Que bien, chaval Y como vine Me voy Vale Vale Esto les tengo que traer aquí Estos dos Les tengo que traer aquí Ahora voy a venir con este Ahí Vale Vale Y este lo voy a ir atrayendo para acá O sea, atrayendo, ¿sabes? Atrayendo para acá Hostias Lo siento, Vadej Fallo mío Le metemos ahí Contraataque No, cancelar Cancelar Esto es una liada Que flipas Esto es una liada Que flipas Shhh TssP Requedo SssP Ssss Tsk 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 Ss Tsk Vale. Qué bueno este lanzamiento. Este hay que matarle y ya le vamos a hacer un focus increíble. Lo siento por la rata, realmente lo siento por la rata. Bueno, vamos a salvarla. Bueno, no, qué coño. No es algo para el próximo turno, si me da la gana y si no, no. A ver, vente aquí, Pony. Vale. Desde aquí le puedo atacar, ¿no? No. Pues tiro para acá. Hostia, le tengo que comprar o hacer una armadura, vaya. Vale, vente aquí. Vale. Vale. Vale, estos ya están. No, sí, están los tres. Vale. Vale, pues vamos acercando estos. Realmente esto no me preocupa tanto. Porque los míos tienen una barbaridad de... De... Joder, ¿cómo se llama esto? De armadura, tío. Entonces, pues no me preocupa tanto. Nada, esto no voy a utilizar. Por aquí os vais a comer dos opciones. Vale. Vale. Vale, este... Vale. Entonces, aquí hay que hacer lo siguiente. Vente aquí. No, un poco más para acá. Tú, si tú te vienes para acá. Vale. Tú lo mismo. Te vienes para acá. Lo siento por la rata. La podía haber salvado, la verdad. Pero prefería salvar a este. Vale. Vale. Sí, quédate ahí de momento. Vale, ahora ya vamos a ponernos con esto. Quedan siete. Y aquí hay cinco. ¿Cómo fallas? Ah, bueno, vale. Por el desvanecimiento este de mierda. Vale. Vale. Tú te me mueves aquí. Vale. 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 Perfecto. Y le damos solo a este además. Perfecto. Vale. Y otro oscita para este. Perfecto, chicos. Vale. 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 Vente aquí. Y vente aquí. Tienes muy poco daño. No me sirves de nada ahí. Vale. Creo que con el torbellino le doy, eh. Sí. Ahí está. Hostias. Toma esa fuerza de voluntad, chaval. Vale. Vente para acá. Vale. Vale. Vente para acá. No llego. Vale. Tú ponte aquí. Vale. Vale. Y tú ponte aquí. Vale. No. Mira, vamos a ir con esto. No. Con el caballo. Le vamos a dejar aquí. Vale. Joder, no hay nadie, tú. Vale. ¿Dónde está? Vale. Pues nada. Vente aquí. Porque te vas a morir igual. Pero te quedas en moribundo. Vale. 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 Golpe crítico. Lo he hecho mal, tío. Que quería cancelar el turno, coño. Ya que estoy, lo muevo. Vale. vale no llega no llega nadie tío ¿qué? vale vamos a ir atrayendo a estos para acá bueno que peso con atraer tío ah vale 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 uno menos pues voy a curar al caballo porque a este no llego tío vale vale ocho bien esto eso creo que le vamos a perder vale 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 dale otra no vale sí sí le vamos a perder definitivamente le vamos a perder vale otro menos perfecto me acabas de hacer un favor bueno igual no vale vale a ver un momentín vale 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 no 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 vale vale no ¡Gracias! 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 tío la gente que borde es por teléfono de verdad hace o sea te estoy diciendo sabes que me acaban de llamar porque está pidiendo información para hacer cursos respecto a lo que ya tengo ahora mismo que es un curso de técnico auxiliar de veterinaria y yo he llamado para pedir información de cursos en plan de peruquería estética canina felina y demás para complementar un poquito y tío estoy diciendo que estoy pagando o pago 30 pagos al mes que tengo el seguimiento de tutores me ha quedado un bazo tengo seguimiento de tutores tengo prácticas tengo todo y me dices que bueno que por ese precio que te sorprende que mucha suerte vete a tomar por culo tú y la suerte pedazo es un normal tío cómo hacemos esto tú te vienes aquí qué hagan estos dos es que te voy a hasta quemar hijo te voy a hasta quemar un venga espabila y es para la próxima y tú te vienes aquí que esto eso no puede morir porque está a cero de vida venga vale solo hemos perdido a la rata menos mal tío saqueamos todo o grande julios grande julio nivel 6 joder todavía tío es que le voy a poner la mejor rata está esta tonera el nombre del padre del hijo del espíritu santo descansa en paz ratita venga vamos para allá vale ganamos 823 está bastante bien vale vamos a hacer una cosa si vemos que hay otra misión de pero yo 43 minutos o sea bueno yo creo que otra madriguera así que me puedo hacer la acción de virus y amenazas por cierto por cierto por cierto por cierto chicos esta semana ya no sé si no sé cuándo exactamente pero más pronto que tarde empezarán en los vídeos de si difícil tu puta madre empezarán si todo difícil cabrón y empezarán los vídeos de tengo otra lanza de joder de realidad virtuales chicos necesito un guerrero guerrillero no casi guerrero guerrero que hago en tu puta madre este que civil vamos a la a la cárcel donde está nuestra cárcel eh pues pensé que la tenía desbloqueada la cárcel a ver un momento cárcel claro es que las cárceles pues pensé que la tenía sinceramente vale pues nada que le empujo a la cárcel vale entró acá joder pero pídeme a ver espérate vale vale es que esto realmente no sé que me sirve y que no va a ver esto esto bueno esto realmente me sirve en las dos tal me sirve todo realmente incluso a ver quien usa nivel 7 necesario joder están dos nivel 6 tío porque tardan tantísimo en subir de nivel bro i don't know baby yo no sé para tenía del pueblo hostias vaya pero que vale vale vamos a vamos a vamos a hacer esto y ya fuera vale mercado 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 ¿dónde compro aquí la comida? mercado el distrito vale tiene pinta que es esto ¿no? no esto es un puesto de viaje quita esto es la arena pero voy un poco de aquí no 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 me toques la polla vale que no tengo comida estoy vale no no tengo comida y es que no sé dónde está el mercado tío estará por aquí es que debería estar por aquí ¿no? el mercado debería estar por aquí pero es que no lo marca en en ningún lado tío mira dónde está tío cago en la puta vale vamos para allá oye pues voy a intentar hacer todas las los nidos de ratas que pueda aquí aquí joder y a joder no 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 se ha terminado espera te voy a preguntar vale 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 lo que estaba diciendo voy a intentar hacer todos los nidos de ratas que pueda y conseguir hay otra misión aquí y conseguir ratas y reproducirlas tenemos hay una posibilidad no no es todos los descansos pero oye hay una posibilidad y tendríamos cuantas más ratas más posibilidades hay entonces si tengo muchas ratas tengo muchas posibilidades de que se reproduzcan y tengo muchas posibilidades de conseguir tropas nuevas y tropas nuevas significa más comida sí significa más comida entre otras muchas cosas como también se puede significar menos dinero que tengo que gastar porque se reproducen solas entonces ya no tengo que conseguir dinero para contratar gente o sea tendría ratas al final son un poco mierda las ratas pero son gratis y ya no tendría que luchar con contra animales para conseguir animales vale tú me metes para adentro no flecha penetrante no no tú vas a entrar 100% primer disparo este hay que tenerlo sí o sí y un arponero pero es que ya tienen poco nivel tienen poco nivel tienen poco nivel ven vamos a meter a este que tiene sangrado también tenemos un muy buen equipo podemos ganar mira lo primero mira ya verás no le hago ni el huevo chaval bueno nada vamos a perder ya venimos aquí vale perfecto perfecto y ahora con este venimos aquí te puedes ir porque se ha quedado hostia soy aliada porque este no se ha pirado ala venga hermano pero porque no se pira tócate la polla no se puede ir por ahí combate ala 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 oye qué pasa no se puede ir ninguno fuera de combate o qué caro si es que no puedo hacer nada realmente caro pégale todo lo que quieras caro si no se va a ir entonces cómo gano no puedo ganar y por qué no me deja atacar no estoy entendiendo nada no estoy entendiendo absolutamente nada te lo digo es que no me parece justo tío no me parece nada justo ves porque el mío se va tengo dos le tengo dos fuera de combate tío está un país se fuera y no se va ninguno que tengo que matar a todos primero o qué ¿ves? ¿por qué gana tenacidad? si es que no puedo ganar tío si es que es imposible es imposible es imposible hermano no puedo hacer nada solo que haga uno vale así podéis venir a ver si me pilláis un turno más y este cae vale no llega vale vale menos mal fuerza mejorada va a estar súper complicado tío es que no entiendo o sea les tengo que tener a todos a todos les tengo que tener con uno de vida tío vale ya está todos los enemigos deben sufrir daños hostias es que mira eh nada vamos a perder eh vamos a perder pero descaradísimo solo queda esto por recibir daños ¿cómo se puede ser tan bobo en la vida? aquí vale es que ya me han sacado a uno tío que te deberían de dejar curarte entero o sea es que al final tú piensa joder los enemigos vienen todos full y tú vienes sin armadura es que es imposible es imposible vale es que mira lo que pega es que es una es una locura es una locura es una completa locura vente aquí vale este de luego se le movemos con este y ya está si sobrevive que no tiene pinta eh ahí va vas a dar a tu compañero si mira toma 79 fuerza de voluntad bueno fuera es imposible es imposible esta arena mira que tengo a dos bajos y tal pero bueno es que de un golpe me mata bueno mira pues hay que ver hemorragia no sé qué méteme más así que méteme el chisme por el culo que quiero fuerza de voluntad ahora a ver si era imposible pero imposible 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 vale pues nada chicos lo vamos a dejar aquí lo volveremos a intentar en el siguiente episodio porque al final hay que hacerlo para esto así que nada ahora ya sé cómo funciona así que voy a intentar optimizar lo mejor que pueda a los participantes y nada espero que os haya gustado de ser así darle like favorito suscribiros si no estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós y